Sé que duele estar donde estás Sé que quizás en este momento no tienes ganas de levantarte y seguir adelante Sé que te han lastimado y estás sufriendo y quizás hasta llorando por lo que estás pasando Sé que crees que nadie te entiende y que crees que todo está perdido Sí, yo también estuve allí Pero sabes, puedes permitirte estar en ese lugar Pero no puedes permitirte quedarte en ese lugar Puedes permitirte llorar y caer Sí, es permitido, eres humano Es natural que caigamos Es natural que tropecemos y cometamos errores Pero sabes, la vida, el éxito en la vida no está en el caer y quedarse en el pozo Sino está en levantarse y poder continuar Y levantar la frente y seguir un paso a la vez De fracaso en fracaso llegando a un futuro mejor Thomas Alva Edison tuvo más de mil fallos en alguno de sus inventos Y él decía, tuve más de mil formas de aprender de cómo no se hacen las cosas Esa misma mentalidad tenemos que tener Está permitido caer, está permitido llorar, está permitido rasparse, está permitido que duela Pero no está permitido que te quedes en ese lugar donde estás No está permitido que creas que ahí es el final de tu vida No Tienes un futuro Dios te dice, te hice cabeza, no te hice cola Dios te dice, yo te creé con un propósito Busca ese propósito Levántate todos los días por ese propósito Camina y continúa por ese propósito Emprende y aprende por ese propósito Continúa porque no todo está perdido Continúa porque tienes esperanza Continúa porque estás vivo Continúa porque puedes hacer la diferencia Continúa porque para alguien eres la diferencia Y un poquito que hagas puede cambiar el mundo de una persona Empieza a creer en ti Levántate y continúa No te quedes en el piso No te quedas en ti Lecordate y continúa